Música 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 Bueno, no me voy. Chao. Chao. Jime. Hola. Hola. Te estuve buscando todo el día. ¿A mí? Por favor, Ricardo. Por favor, ni por favor. Yo conozco muy bien a esta gente. Sé como son. A vos te la tengo jurada. A vos y a toda tu familia porque son una manga de vividores. Andate, Ricardo. No digas esas cosas. Digo eso porque los conozco muy bien. No le voy a permitir que siguen sustando a mi familia. Te voy a pegar una mierda. ¿Qué no vas a permitir? Andate, Ricardo. Por favor, terminá con este escándalo que está lleno de gente. Escándalo. Escándalo es el que hacés vos, que estás totalmente enferma. De acá nada bueno puede salir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andate, Ricardo. Por favor. Me voy si se me canta. ¿Entendiste? Suárez, tomatela. Suárez. Dejate de gritar y de insultar a mi sobrino y a Chin. Está mal de la cabeza. Tomatela, Suárez. ¿A qué ahora le defendes a Chin? Andate, por favor. Me voy un... ¡Carajo! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? A ver. Te voy a sacar del forro del culo. Eso voy a hacer. Ah, no, Medi. No, Medi. Vos, vos. Si yo te... Vos y cuántos más. A ver, dale, dale. Sácame. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar. Y en la vida en su carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. Y en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, no hay que llorar. Y en la vida en su carnaval, y las venas se van cantando. A ver, dale Quiero ver cómo me sacas, a ver, dale ¿Lo querés ver? Sí, quiero ver ¿Qué estás haciendo, Ricardo, por favor? Estoy defendiendo a mi familia El que no tiene nada que hacer es este Este no te va a permitir Que vengas a insultar a todo el mundo Menos una mujer ¿A una mujer? ¿Cómo la defendés? Qué bien ¿Tanto se quieren? Digas, boludeza No digo, boludeza Lo que no quiero es que te metas En los problemas que tengo con mi mujer Ya te dije que no soy más tu mujer, ¿eh? No me meto en ningún lado Pero no te puedo permitir Que vengas a hacerte el violento Con todo el mundo, vos ¿Qué, violento? ¿Quién es? Usted es el violento Suárez, ¿usted quién va a ser? Cállate la boca, pendejo Maleducado Suárez, tomátelas, Suárez Porque esto va a ser peor Tomátelas ¿Así? Y vos metes la cabeza en la covacha Y dejate de joder Donde no te llamaron ¿Entendiste? Ricardo, por favor, basta Cortala ¿Qué estás haciendo? ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Basta, papá! ¡Por favor, no sigas! ¿No te das cuenta? Por favor Si en realidad nos querés No sigas Todo esto es muy triste Es muy triste ¿Qué le pasa, mamá? ¿Qué es lo que está así? ¿Qué tiene? Porque está enojado con el mundo ¿Pero qué dice, Irma? ¿Suárez a Luciano? Sí, Malena, sí Si no fuera por Julián Que se metió Y le paró el carro Ay, menos mal Que estaba Julián Para ayudar a mi hijo Pero este Este suele ser terrible Mirá, ayudó a Luciano A la tetona Decime Está Beto ¿Por qué necesita a alguien Que le dé una mano? No, Beto no está Pero estoy yo Bueno, vamos Vamos a ver si estando yo presente Este se anima a seguir Molestando a mi hijo Vamos, vamos Papá, vamos Vamos, vamos Después me cuentas lo que me ha ido a decir Pero no te preocupes Lo mío puede esperar Primero están los hijos Va, basta, Jimé Jimé Jimé, Jimé No, no, basta Basta, yo Yo te quiero contar Poli Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bárbaro Bueno, Diego Yo venía porque me quería disculpar Por lo de hoy Me parece que estuve mal Me pasé No, qué mal No, todo bien Está todo bien ¿Cómo te vas a disculpar? ¿Todo bien? Igual podemos tomar un café Así charlamos Pero ya Dale Sí, sí, vamos Chau, Jimmy Nos vemos, eh Viste cómo actúa, ¿no? Como si esta fuera a su casa Y yo a su mujer No sé cómo hacerle entender Este energúmeno De una buena vez Que no tiene ningún derecho Sobre mí Qué bueno No le tenés que llevar Tanto el apunte Eso es todo ¿Qué querés que haga, mamá? ¿Que no deje insultar a los chicos? ¿Basuriarme delante de todo el barrio? ¿Gritarme? Pasto para la fiera Pasto Mirá, estoy harta de todo este escándalo que me arma este hombre Viste cómo te defendió Julián, ¿no? Sí, eso todavía complica más las cosas ¿Vos lo decís por la chuma del barrio? Sí Por ellas y por mí ¿Qué querés decir? Nada Yo me entiendo, mamá Nada ¿Qué pasó? Soy un pelotudo, nada más Eso solo ¿Pero por qué decís eso? ¿Por qué? Porque me meto donde no me llama Donde no me importa Lo que pasa es que me sacan de quicio Y reaccione mal Bueno, no te sientas mal Si te sacan de quicio es lógico No, no No es lógico nada No es lógico meterse en una pelea callejera Adelante de todo el mundo Pero la causa era justa Totalmente Y bueno, entonces no te hagas problema Vos tenés un alma justiciera Como la del arcángel Azrael Es un relato tan lindo Manuel, yo tuve mucho hoy ya Tuve cuota completa, ¿sabes? Yo sé, tu intención es la mejor, está bien Pero es muy ilustrativo No, mamá Dejalo a Azrael Está en sus asuntos Julián, ¿qué es lo que pasó? Nada, no pasó nada ¿Cómo? Irma dice que se armó una trifulca Bueno, Irma habla pavada, papá Pero Luciano, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Él también se peleó? No, no Fue una discusión y nada más Sí En busca de Irma Parece la Segunda Guerra Mundial Está todo bajo control Todo bien, está Justamente lo que dijo Azrael Cuando terminó la gresca ¿Arael? ¿Quién es Azrael? El arcángel Está injusticiero Él arremete siempre contra todos los enemigos ¿Pero qué tiene que ver? El arcángel San Gabriel ahora ¡Manuel! No, no, esa es Azrael, no San Gabriel ¡Manuel! Manuel, Manuel Bueno Permiso Ay, Dios mío Qué nervios que pasé Me tiemblan las piernas Bueno, bueno, mamita Bueno, quédese tranquila No, no pasó nada Ya está todo bien ¿No? Bueno, entonces aprovecho Me vuelvo a mi casa Espere, papá Pero usted tenía algo para decirme Ah, sí Pero ya no tiene importancia ¿Cómo no tiene importancia? Si me dijo que era re importante Lo que me tenía que... Sí, porque... Quería... Quería hablarte de... De Diego ¿Querés que me vaya, papá? No, no, no No, no hace falta No Malenita A mí lo que me da un poquito de dolor Es que te vayas a Italia Estando así Todos peleados, ¿eh? No quiero eso Ah, papá, eso, ¿eh? Sí, sí Yo te quiero mucho, hija Te quiero mucho Y... Y me duele Que te vayas así ¿Entendés? Tu sufrimiento es el mío Somos... Somos todos tan unidos Bueno, papá Nosotros vamos a ser unidos siempre, ¿va? Sí, sí Lo que pasa es que estamos todos muy nerviosos, ¿no? Es una época que no ayuda Sí, mal viajes Ay, viejito No se preocupe usted, ¿eh? La familia va a estar siempre con usted ¿Sí? Bueno, ya sé Yo solo me voy a arreglar muy bien No te preocupes Sí, eso es lo que me preocupa Que yo no voy a estar para cuidar Eso me gusta Quédate tranquila Queda todo bien Lo único que te voy a pedir, ¿sí? Basta de peleas Puede ser... Lo que usted diga, papá ¿Cómo salió el tolpe de gente? Cuando le tocan a la tetona Es como si le metieran un dedo Ya sabés dónde La cara que puso suave Para la foto, querida Para la foto No, esto no va a quedar así Esto va a traer cola, ¿eh? Bueno, ya estamos todos Jure no volver a pisar esta pocilga Nunca Pero necesito un limoncito Para hacerle un té a mi hija Y eso es gente ¿Y si yo no se lo vengo? No, regaláselo, Dora Tiráselo por la cabeza ¿Saben lo que puede hacer con el limoncito? Metérselo donde más le guste En total ¿Qué le puede hacer a usted un poco más de ácido Del que ya tiene por naturaleza? No, 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 no ¡Qué tonto! Bueno, Juliocito Me espianto Está bien, nos vemos, viejo Chao Chao Ah, escuchame Pará, pará, pará Una cosita ¿Qué era lo que le ibas a contar a Malena? ¿A contarle? Sí Lo que ya le conté No, no, no No, ibas a hablar de otra cosa Y cambiaste sobre la marcha ¿Qué era? Espera ¿Le ibas a hablar lo de Diego? Sí, sí ¿Y? Estuve a punto de hacerlo Pero cambié ¿Ah, sí? ¿Y por qué cambiaste? Porque tuve miedo No sé, Julián Tengo la sensación de que Malena No lo va a entender Y no quiero que odie a Diego Más de lo que lo odie, ya Bueno, pero tapando el asunto No va a ser mejor eso Ah, pero gano tiempo Bueno, esperemos que lo que gane Sea tiempo Y no que el miedo Te gane a vos, ¿no? Quedate tranquilo El miedo no me va a ganar Ah, mira ¿Vos te trenzaste con Suárez? Sí ¿Por qué? No, defendiendo a Chiguin ¿La defendiste a Chiguin? Sí, sí Yo, bueno No voy a permitir que un tipo Estén maltratando a una mujer delante mía Claro, suena medio a Robin Hood Dicho así ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? No, no, no Nada, nada Pienso que a veces Hay cosas que le pasan a uno Que no se pueden evitar Dejate de joder Dejate de joder, papá Dejate de joder Está, está, está Me dejo de joder Pero ojalá que a vos tampoco te gane el miedo Estas son muy buenas Porque te calman Pero no te duermen ¿Ah, sí? Bueno, dame dos No, dos No, con una es suficiente Dame dos Yo me conozco Dame dos No me hace nada Una sola no me hace nada Si vos estás así Te imaginás como debe estar Pinillo, ¿no? Sabes por dónde me paso los Pinillos Yo Sabes por dónde me los paso Solo quisiera estar en la suela de sus zapatos ¿Y empezás a hacer algo? Nada ¿Cómo nada? ¿Vos conocés ese refrán que dice Siéntate tranquilo en el umbral de tu casa Y verás pasar el cadáver de tu enemigo ¿Lo conocés? ¿Vos? ¿Quedarte tranquilo? Sí, sí, voy a ir Voy a pedir disculpas Y voy a esperar el momento Y cuando llegue el momento ¿Qué momento, Ricky? ¿Te puedo pedir una gauchadita? Un favor de gomía, gomía No me digas más, Ricky, ¿eh? Sé buenito, ¿sí? El momento Voy a esperar El momento El momento que, por supuesto, ellos no van a esperar Pero cuando llegue ese momento Los voy a partir como un queso Así, de a poquito Pero sos un fenómeno Decime una cosa ¿Tarda mucho en producir efecto esta pastilla? Y cuando está todo mal Puedo hacer cosas muy feas Y me puedo poner un poquito agresiva Pero después me doy cuenta rápidamente ¿Aflocás? Sí Me enojo y me la tengo que agarrar con alguien Y se ve que esta vez me la agarré con vos No, no te preocupes Yo no soy rencoroso Sí, ya veo que no Te das por vencido tan fácil Bueno, veo que nos vamos conociendo Hay algo que me pareció el otro día Y lo pude confirmar hoy ¿Qué cosa? ¿Qué hacías abrazado a la novia de Ramiro? No, nada Qué sé yo Cuando uno labura en televisión Es como muy estresante Y ella estaba súper nerviosa por algo Y la estaba abrazando ¿A vos te pasa algo con esa chica? No, dale, Poli Sacá la bola de cristal Y adiviname el futuro Bueno, no, no sé si tengo la bola de cristal Pero supongo que puedo ver un poco más allá Intuición, llamalo Percepción Femenina ¿Y qué ves más allá? Que a vos te pasa algo con esa chica Que hay algo muy fuerte entre los dos ¿Me equivoco? Ah, hola ¿Qué tal? Mi papá está en su casa, ¿no? Sí, está con mamá Aproveché a dejarlos solos Bueno, se siente mejor Ahí Yo le pido disculpas que me metís Y que usted me lo pidiera Lo que pasa que es más fuerte que yo Veo una injusticia Gracias, Julián No, no me agradezca No, si hice lo que tenía que hacer No, hizo lo que hace un hombre de verdad ¿Sabe lo que creo? Que Mónica es una mujer muy afortunada Corten, corten Perdón, perdón, eh Caminos colorados se pentean entre la vegetación Entre la vegetación espesa Vegetación espesa, vegetación espesa En medio de la selva ¿Estamos, Jimena? Pará, un minuto, un minuto Eh, qué tardará la vegetación espesa, punto En medio de la selva Yerbatales interminables Producen las hojas Que llenarán millones de mates A lo largo de todo el país Listo Dale, Jimenita Que nos queremos ir A ver si te sale de una, vieja Sí Tomá ocho Marque Acción Caminos colorados serpentean Entre la vegetación de la selva Eh... No, me confundí ¿Qué pasa, querida? Es que este texto está mal Parece ruso No, no me sale No, no, no sé qué hacer Perdóneme una vez más Por favor, se permite... Por favor Bueno Última toma Vamos con las nueve Acción Caminos colorados serpentean Entre la vegetación espesa de la selva En medio de la selva Cerbatales indomables ¡Corte! Me tenía miedo a los aviones Los perros grandes Las cucarachas Los conejos ¿Los conejos? Sí, los conejos Porque mi vecino tenía un conejo Y me decía que mordía ¿Y vos qué hacías? Lloraba Bastante Y gritaba ¿Y vos? ¿Yo? Y yo me acuerdo que... Bueno, no tenía conejos Pero me gustaban mucho Las chicas que lloraban Y que gritaban mucho Bueno, me voy Eh... ¿Vas caminando? ¿Te acompaño? ¿Me vas a poner alguna condición Para acompañarme? No, sin condición ¿De acá que te pueda besar? Veo que vos también ves el futuro Me encanta tu sentido Ay, qué suerte Una buena noticia En un día bastante difícil ¿No me vas a contar Lo que te pasó? No No Si es así, es así ¡Moso! Te lo dejo acá Vamos Porque no cualquiera Salta así A defender a un vecino, ¿no? No me digas que este hombre No es un dulce ¿No que es un dulce, Estela? Sí, muy dulce Pero ojo Que tiene su carácter, ¿eh? A mí me dejó Muy impresionada Le sale un bozarrón De acá Cuando se enoja Sí, sí Cuando se enoja Es un león, sí, sí Nena, ¿me estás cargando? Cada cosa que digo Lo repetís como una cotorra ¿Y qué querés que haga? Si te digo lo que pienso Me vas a romper un secador En la cabeza Y yo no estoy para acá Bueno, te lo pago yo Pero por el amor de Dios Decime algo Muy bien ¿Querés que te diga? Sí A mí me parece Que esta historia De Julián y vos Ya se está yendo de mambo Mirá, no sé Para qué te pregunto, Estela Si no entendés nada Por eso, no sé Para que me preguntás Y no te bancás lo que digo ¿Viste? Mejor no me preguntes nada No te digo nada Bueno, vuelvo en una hora Sí, está bien El boliche queda en buenas manos Y de paso Tirale la bronca al mayorista Sí, ¿qué te parece? Escuchame Ellos despiden al pie de los mandados Y yo me tengo que ir hasta el once Donde sea visto Chao, mamá El hilo siempre se corta Por lo más delgado Justo de donde está agarrado uno Y entonces se metió Tu lleno a defender a la tetón No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si parecía un poseído Yo nunca lo vi así Él parecía otro Claro, es lo que yo digo Parece manso Pero en el fondo Mirá, estoy segura Que si un día tuviera que socorrer a mi hija No saltaría de esta manera En cambio a la otra Con niñas y dientes Ay, mirá, mirá Tanto Como respugna tanto a todo esto Que si yo pudiera darle un corte definitivo Lo haría de buena gana Y lo bien que haría, Selva Porque al final, mirá La pobre Moniquita No tiene quien la protesta Sí, claro Si el otro se pasa Cuidando el campito ajeno Oye, oye una cosa Y a santo de qué A Suárez Se atacó así ¿Qué pasó? Parece que por los chicos Por Jessica y Luciana Bueno, pero ¿qué tiene que ver Julián? No me digas que ahora se dedica A cuidar hijos ajenos Y vos viste como es, ¿no? Cuando un hombre quiere ganarse a una mujer Empieza por ganarse a los hijos No, no Tu yerno no es ningún tonto A la tetona le está haciendo un laburo fino ¿Laburo fino? Yo te digo una cosa Le voy a dar una mano de bleque Que no se la va a olvidar en la vida No soporto que mi viejo te trate de esa manera No lo soporto Bueno, déjalo, mi amor Ya se le va a pasar No te pongas así No te pongas Encima no sé quién se lo dijo ¿Quién le dijo lo del viaje? No tengo idea La verdad que yo tampoco No tengo una menor idea Si yo con la única que hablé fue con Meche A menos que... No, ese tipo ¿Qué pasó? El papá, el papá de Meche Seguro que nos escuchó Y le fue con el cuento a mi papá Es un oírse ese tipo Bueno, mejor, mejor ¿Cómo mejor? Claro, por lo menos tu papá Ya está enterado y lo va pensando ¿Entendés? Sí, lo va pensando Si ya está enterado y reaccionado de esa manera Es imposible Imposible que me deje ir Yo ya le dije Que para mí no hay imposible Si mucho menos tratándose de usted Mi amorcito, ¿eh? Jessy, tengo muchas ganas De estar otra vez a solas con vos Muchas ganas, mi amor Yo también Mirá, la mañana en mi casa no hay nadie Mi papá sale a trabajar Y mi vieja sale a hacer sus cosas ¿Por qué no vamos ahí? No, en tu casa me voy a arriesgar No, dale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Vos ya terminaste de trabajar por hoy? Sí, ¿por qué? Digo, porque, qué sé yo Nos pasamos todo el día acá adentro Por ahí podíamos ir a pasear los tres A cenar por ahí ¿Los tres? Bueno, si no querés, no Puedo preparar algo Listo No, 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 no Digo, y para la nena ¿Qué le pedí una mamadera con frita? A caballo No, digo, ¿le va a gustar ir a comer afuera? Claro que le va a gustar Sale al padre Le gusta andar por la calle Bueno, papá va a hacer una cosa Me baño y vemos Bueno Qué belleza Ay, me vuelve loca, te juro Sí, es hermosa Es para una noche especial, ¿no? Sí, para una noche muy especial A ver Bueno, esto es todo, ¿eh? Bueno, listo, sí, nada más Hace una cosa, pasá por empaque Yo ahora te lo alcanzo Bueno, gracias, Cheche No, a vos, Angelita La próxima vez, mándenme el cadete ¿Viste? No me hagan... Disculpad Está bien, está bien Chao, Gracielita ¿Necesitas algo más, Estela? ¿Cuánto sale esta peluca? Te averiguo y ya te digo el precio ¿Mañana a las seis para tintura? Hola, muy bien Cuando llegue Estela yo le digo Gracias Ah, enseguida estoy con usted Estela llega en cualquier momento ¿La quiere esperar? Yo no la vengo a ver a Estela La vengo a ver a usted Señora A mí Esta situación ya es insoportable Hace mucho que estoy esperando este momento ¿De qué situación me hablas, señora? No, no te hagas la mosquita muerta No te hagas la mosquita muerta Que yo no soy Mónica A mí no me vas a engrupir Como engrupís a mi hija Yo no estoy para escuchar estas cosas, ¿eh? Vos no estás para escuchar estas cosas Pero yo no voy a permitir de ninguna manera Que a mi hija la sigas tratando de imbécil Yo no le trato de imbécil a su hija, señora, por favor Ah, claro, te costó mucho convencerla para que cuidara al nene Pero conmigo Conmigo no va a ser tan fácil, ¿no? Porque yo no soy ninguna ingenua Ya lo creo La gente jodida nunca es ingenua Al contrario, ve malicia donde no la hay Yo lo que veo es lo que hay entre vos y Julián Porque a mí no se me escapa nada Y te voy a decir algo Y esto metetelo bien en la cabeza Yo no voy a permitir de ninguna manera Que arruines un matrimonio de 25 años Señora, váyase, hágame el favor El favor El favor se lo querés hacer vos a Julián Yo te voy a decir lo que vos sos Vos sos una buscona ¿Qué dices? Vos sos una calienta bragueta ¿Qué dices? Vos sos de las mujeres que lo único que le importa en la vida Son los hombres Señor, por favor Si lo dices debe ser por experiencia No, querida, no, no Antes de hablar de mí mejor te la vas la boca Y usted, antes de difamarme Tiene que hacer una oración Para que no se le vuelva en contra Todo el veneno que destina ¿Qué me estás diciendo? Eso le digo Y si la quiere tanto a su hija, señora Sí, qué, qué, qué Deje de tratarla como una perdedora Sí Y a Julián Sí Déjelo en paz, por favor Que bastante paciencia le tiene Paciencia, paciencia Es la que le tengo yo Que le tengo que aguantar los chanchullos con usted Pero, por favor A Torranta Yo a Torranta A muchos A muchas personas Por mucho menos La encierran en un geriátrico, señor Y a usted todavía la tienen durmiendo en su casa Señora, tendría que estar agradecida a la vida En vez de andar buscando roña y ponzoña ¿Qué roña? Por favor Pero, por favor Pero, por favor Pero, por favor Paren 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 Ridícula Ridícula Paren No paro nada Que ella viene a defender a la amiguita No me vengas a gritar No, por favor Mirá lo que son Dios las cría Y el viento las amontó Una par de Pero anda a lavártela Míjole 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 Comisar Si Prego Si acomodi Il signor Sei Roberto Robè Marcese Tu sei Luciano Marcese Tu Sei Strangero Yo soy un extranjero. No, 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 un momentito, un momentito. Yo no. Yo he de trolo viejo. Un momentito. Un momentito. Yo he de trolo viejo. ¿Está claro? Esto es yo. Yo. Y un poquito más de virilidad. Un poquito más de virilidad porque estamos muy... Bueno, yo sé que soy yo. Va, un poquito más de virilidad. Va a poner ganita. Va a poner ganita porque ahora vos te vas y yo te recibo. Yo te recibo ahora, va. Vamos, Luciano, con ganas. Vamos, vamos. Vamos a comer. Venga, venga, venga. Después siguen, eh. Eh... ¿Y pronto la cena? Es pronto, es pronto. ¿Y el pane? El panini. El panini. El panini. El panini. El panini. El panini. El panini en el forno está el panini. ¿Por qué no se sientan, chico? Por Dios, realmente Luciano es una vergüenza que tu padre lo sepa de memoria y vos seguiste con el librito encima. Va un poquito más de ganas, eh. La verdad te digo, querido, eh. Por Dios. Es una vergüenza esto. Yo no quiero llegar, yo no quiero llegar al aeropuerto, viste, que venga la RAI. Venga la RAI y piensa que somos indios nosotros. Tenemos que hablar bien, eh. No seamos extranjeros. No seamos argentinos. Argentinos. Sí, basta. Bueno, ahora vamos a comer. Pará. Tranquilo. Che, no se puede en un minuto aprender todo. Beto, da tiempo las cosas. ¿Tan ricos los fideitos? Eh, Luchito. Sí, la verdad que te salieron buenísimos, mami, eh. Pasta. Muy rico. Es la pasta. Pasta. Por favor, entremos en código, eh. Y dale un poquito más de almóndiga. Así interceptamos los hidratos de carbono porque quiero que tenga más proteína. No entro en el plato. No entro en loco. Vos ponéle, ponéle malamóndiga. Che, Luchito. ¿Qué estás? ¿Preocupado por lo de Suárez ahora vos? Eh, sí, un buen, un poco, mami. Pero viste, ya estoy acostumbrado, ya. ¿Qué le pasa a Suárez que se volvió loco? ¿Qué le pasa ahora? No, nada, nada, nada. Eh, se enteró de una cosa nomás y... Vengo ya. Una cosa, qué cosa. Eh... Bueno, eh, se enteró que... Que yo quiero que Jessica venga con nosotros a Italia. ¡Para, para! ¡Para! 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 No, no puedo creer. ¿Cómo andaba, Diego? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Qué hacías? Ah, estaba planchando. No, ¿es mentiroso? ¿Qué estabas planchando? ¿Cómo mentiroso? Mirá. No te puedo creer. ¿Cómo? De tintorería, mirá. Ay, qué payaso que sos. Adelante, pase a mí. Permiso, eh. Pero por favor. Mirá el cuartito que te echaste. Es piola, sí. Está bueno. Contame una cosita. ¿Viniste a verme, a ver cómo ando y todo, o viniste a hablar de algún especial? Vine a hablar de algún especial. Ajá. ¿De qué? De Jimena. Luli, yo pensé que ese tema entre nosotros dos ya estaba como charlado, ¿no? Sí, está claro. Quedate tranquilo que entre nosotros está todo bien. Somos amigos y lo sé. Y con Jimena estamos tratando de recomponer nuestra amistad. Como... Me alegro mucho. La verdad que me alegro. Mmm, está bien. ¿Y yo qué tengo peor? No te hagas el tonto. No me hago el tonto. Estás hecho bolsa igual que ella. Y bueno, ¿qué querés que haga? Yo hice la que tenía que casarme. Fui, ya estoy tratando de pensar. No quiero ni tengo que pensar en ella. Lo estoy haciendo. Ella debe estar haciendo lo mismo. O no. No sé de su problema. Pero Luli, vos sabés cómo son las cosas. Yo estoy haciendo la que tengo que hacer, no la que quiero. Yo lo sé. Vos lo sabés. Pero ella no lo sabe. Y se piensa que entre ustedes dos puede pasar algo, ¿entendés? Pero es que no puede pasar absolutamente nada, Luli. ¿Sabías que cortó con Ramiro? No. ¿Por qué? Porque no aguantaba más. Le dijo lo que sentía por vos. No, pero es una tarada. No, no es una tarada. Encima viene Ramiro y me dice que te quiere cagar a trompar. ¿Entendés? ¿A quién le va a pegar el tarado, eh? A mí me va a pegar. No, pero está desesperado. Ponete en el lugar de él. No sabe qué hacer. Que se mate. Jimena tiene la cabeza en otra cosa, ¿entendés? Luli, ¿vos entendés que yo estoy prohibido para Jimena? ¿Vos entendés que yo no puedo hacer absolutamente nada? Algo vas a tener que hacer. Vamos a dormir. ¿Pasa algo? Seguís enojada conmigo. No estoy enojada con vos. Yo te dije lo que sentía, pero si vos no lo entendés. Sí que lo entiendo, lo entiendo. Pero, ¿sabés qué? A mí me gustaría que vos me entiendas a mí. ¿Eh? ¿Vos pensás que Diego no me ama? No. ¿Es eso? No sé. No lo sé. Creo que soy una chica especial. Diego, no es para vos. ¿Sabés qué siento cuando vos decís que yo soy especial? Que soy una nena. Que nunca voy a poder hacer mi vida sola. Que por eso, a lo mejor, lo ideal sería que yo me case con Ramiro. Soy la mujer de Pastor Merlo. Todo solucionado. No, no. Dije nada de eso. Ni es lo que quise decir. No. No lo querés a Ramiro. No tenés por qué estar con él. No, yo sí lo quiero. Ramiro es bueno. Pero, ¿y entonces? Sí. Digo, es mejor. No sé. El Ramiro es lo correcto. Me da seguridad. Pero, digo... Es distinto. No sé. Digo, me... Me estremece, me conmueve, me confunde. Digo, es fuego. Bueno, el fuego se apaga. No siempre. ¿A vos nunca te pasó algo así? ¿Nunca te pasó de estar dividido entre... Entre dos fuerzas muy distintas? Julián, dime. A comer. ¿La seguimos después? ¿Eh? Vamos. No, no. Yo me voy a quedar acá. Perdón. No, no, no. No, no. mesa en un hogar. Amén. Amén. Mamá, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos qué dirías si yo quiero rehacer mi vida? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Rehacer aquello que una vez quedó trunco? Pero no, Manuel, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Vos sos un soldado del Señor? Sí, ya sé que soy un soldado del Señor, pero eso no quiere decir que no pueda amar al prójimo, a mis semejantes, o a una mujer, como en este caso. Eso también es amar al Señor. ¿Amar a una mujer? Sí, y... en este caso sería Estelita. ¿Qué te pasa, mamá? No, Manuel, por favor. No me des ese disgusto. Pero, mamá, no te pongas así, por favor, te lo pido, quedate tranquila. Mientras yo viva, eso nunca va a pasar. No me desesperar. No. No me desespero. No, no me desespero. No. 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 Esto es para vos, mi amor Lindo lugar, ¿no? Divino Hermoso, ¿sí? Lindo velón ¿Qué velón? Velón, lindo velón Ah Está lindo, sí Sí, está lindo Un poco fuerte el aire acondicionado para la nena, ¿no? ¿No te parece? No, no, está rellegada ¿Pero no hay una bufanda, un gorro para ponerle zapatos? No ¿No? Está todo bien ¿Sí? Sí Bueno, está bien, sí, boludo, ¿sí? Sí, sí, claro ¿Y qué le pedimos de comer? Si pide picante, no le damos Luis ¿Qué? Relajate y disfrutá ¿Verdad lo que es? Está bonita Sí, está bien Está bien, feliz Está bien, está perfecto Bueno, ¿vos qué querés comer? No sé Y podemos compartir algo, si querés Lo que vos pidas, está todo bien Bueno, está bien, sí ¿Sabés qué? Yo necesito ir al baño ¿A qué? Al baño Ah, al baño, claro Sí, sí, sí ¿No, la tenés un poquito? Está todo bien No, llévala No, tenéla ¿Eh? Tenéla, tenéla ¿Sí? ¿Ah, sí? Así Está bien Ahí está Ahí se queda con papito Ahora vuelvo No tardes No tardes Mamá se fue a cambiar los pañales Ella viene Tranquila Hablemos un rato ¿Te gusta el lugar donde te trajo papi? ¿Eh? ¿Estás contenta? Sí, yo estoy contento también Está lindo, ¿no? Sí Lindo ambiente Lindo ambiente Ay, ya sé Tenés un papá un poco cascarrabia, ¿no? Ya sé, no tengo muy buen carácter Pero eres mentirita lo mío Es perro que ladra pero no muerde Perro que mueve la cola es Sí Vos tenés lo tuyo también, ¿eh? Tenés tu carácter Sos brava Sí Nadie puede negar que somos padre e hija Yo me di cuenta antes de los exámenes ¿Sabés por qué más que nada? Los ojos y la nariz Nos venden ¿No? Somos padre e hija de acá la China Sí Ahora que no está mamá te quería decir algo, ¿eh? Pero hice entre gocillos nada más Te quiero mucho Sí Y te voy a querer mucho más Por lo que veo te gustó, ¿eh? ¿Está rica? Vamos, a ver si en la pensión te van a presentar una tarta como esta Sí me van a dar una tarta como esta No me dan ni mate en la pensión Es espectacular Reclamar, reclamar ¿Qué va? Parece mentira, Diego, pero Si no fuera por Catalina Yo me sentiría tan solo Estaba acostumbrado ya que Éramos vos y yo acá siempre juntos Sí, como padre e hijo ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué? Somos padre e hijo Está todo bien, no te lo estoy diciendo mal, ¿eh? Está todo bien Dejá, viejo, dejá esta hinchada Dejá de que la cosa se enfríe Ya vas a ver, va a estar todo mejor con Con Julián, con Cátulo Con Malena Bueno, con Malena que haga lo que quiera, en definitiva ¿O no? Oye, estuve a esto, mirá A esto de decirle todo la verdad De una sola vez No te vayas a equivocar, no le digas nada Dejáme que primero arregle mi tema con Jimena Y después bebemos, ¿ok? Hablando de Jimena, Dieguito Vos sabés que anduvo por acá, lógicamente Estuvo preguntando por vos Ah, mirá que viene Dijo que te había visto salir de acá con una chica ¿Y? No, yo no le creí Me di cuenta como que si quisiera sacarme de mentira verdad Pero... Ah... Decime ¿Vos saliste de acá con una chica? Sí, me pasó a buscar una amiga ¿Una amiga? ¿La amiga amiga? Ah, viejo, dejáte de hinchada, viejo Me pasó a buscar una amiga Por ahora es amiga, qué sé yo No, es por ahora Paula Ay, hola Disculpame la demora Es que no sabía cómo avisarte No tengo ningún cómo ubicar La verdad estoy un tanto sorprendido Por tu llamado Está bien ¿Querés tomar algo? No, está bien, yo la pido No te da el problema La verdad en serio estoy como asombrado El otro día me trataste un tanto distante Medio fría Entonces me llama Sí, no Lo que pasa es que, viste, justo Fue incómodo para mí Encontrarme con una persona que conocía de antes No me lo esperaba y eso Ah, es cierto Bueno, no creo que haya sido justificativo Eso como para... Un trato de esa manera Pero yo no le doy mucha importancia No, estaba Diego, ¿entendés? Estaba Diego, yo lo acababa de conocer Apareciste vos, me pareció hoy A vos lo acababas de conocer Yo no sabía eso Sí ¿Y de dónde lo conocés? Y de la plaza Por el tema de la murga Empezamos a hablar un día y... La murga Mirá, vos, ¿quién hubiera dicho Paula en una murga? Sí, bueno ¿De dónde lo conocés vos a Diego? Por tu novia, ¿no? Por mi ex novia ¿Ex novia? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Estoy tratando de averiguarlo todavía Y decime a vos cómo te cae, Diego Bueno, eso era lo que Venía a preguntarte en realidad ¿Qué onda? Es de lo peor ¿A qué se debe este velorio? A nada, mamá, por favor No empecemos, ¿sí? ¿Le contó a Moni lo que pasó hoy? ¿Para qué? Si de esa cosa se ocupa usted ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Julián casi se agarra trompadas ¿Otra vez con quién? Con nadie Vamos con nadie Vamos, no sea mentiroso ¿Qué se saca? ¿Puedo pasar? Sí Sí, sí, claro Gracias Buenas noches Buenas noches Perdón que interrumpa Bueno, en realidad vengo a disculparme Yo nunca debí tratar así a mi mujer Y perdí el control Cuando está en juego la vida de los chicos Uno responde así por lo menos yo Bueno, vos los debés entender Vos también sos padre, así que... Te entiendo, claro que te entiendo Justamente recién me sucedió algo que tiene que ver con esto, ¿sí? Y fijate que creo que me hizo bien que me hayas parado Porque, bueno, de alguna manera puedo entender algunas cosas, ¿no? Así que, bueno, gracias Bueno, me alegro Bueno, era nada más que eso Así que, perdón nuevamente Creo que tendrías que pedirle perdón a Chini también, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, bueno Y gracias por preocuparte tanto por Chini Buenas noches Buenas noches Este tipo no tiene buenas intenciones Así que, gracias por preocuparte tanto por Chini Mirá vos, ¿no? ¡Manuel! ¡Manuel, acá! Hola Hola, Estelita Buen día ¿Cómo estás? Bien Qué sorpresa de verte tan temprano Y bueno, dicen que el que madruga Dios lo ayuda Y me ayudó porque te quería ver y te vi Qué linda lo que decís Eh, te compré esto Para vos ¿Un regalo para mí? Sí Pero si no es mi cumpleaños Me importa, no es por tu cumpleaños Es por... Bueno Por ser como sos No lo abras ahora No Yo prefiero que lo abras después Más tarde Y a solas Bueno Gracias, Estelita Ay Estás lindo, ¿eh? Vuelta bien Diego ¿Qué pasa? Eh, ¿no me veías adentro del auto? No, la verdad que no estaba mirando Venía caminando muy tranquilo ¿Qué querés? Hablar con vos Eh, si es que podemos Analia La nena Analia Llora la nena Che Analia No, escuchá que llora Analia, la nena Che ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, veamos Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya viene mamita Tranquila, ¿eh? Ahí está Tranquila Ya viene mamita ¿Listo? A ver, espera ¿Y esto? ¿Quién es? Ricardo ¿Otra vez vos acá? ¿Los chicos? ¿Para qué querés a los chicos? Soltame, por favor No, antes quiero que me escuche Bueno, mira Me siento una basura Chinía De veras Me siento muy mal Me siento No sé No sé qué me pasa Siento que a partir de la separación Todo es difícil Todo es complicado Se ve que no lo puedo superar No sé Siento que soy una máquina De hacer cagadas Doy fe Bueno, por eso Quería pedirte perdón Y Ver si podemos hacer las paces Ay, te desperté No, no No, no Dormíte un ratito Es muy temprano Dormí Dormí Contéstame la verdad ¿Me seguís queriendo? ¿Por qué me estás preguntando? Ni más ni menos que eso Me seguís queriendo como siempre No me vayas a engañar Di la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto y... No me No me vayas a ti